La situación mía es que la mujer mía una vez le hice un robo en su casa y hay un vecino enfrente que lo cogió para él y la mujer mía nunca había dicho que fue él y un sábado fue a comprar el hermano y él atajó ahí y la amenazó la amenazó de muerte como no pudo con ella y le deja eso porque tú no sabes con la mujer te iba a comer almas de todo para que peleemos en eso y yo bajé y él me cortó el dedo me mochó el hueso ahí. ¿Con qué le cortó el dedo? Con una brilla. ¿Por qué viene el problema entonces? Por lo que le estoy hablando a usted. ¿Pero usted? Ahí se le metió y él lo cogió para él. ¿Lo señalaron a él como presunto? No, como que le dije que fue que se metió porque la mujer mía nunca había dicho que él y le cogió para ella. Entonces, como no pudo la coger y le dijo a por un vuelto a ver almas, me dijo a mí. Entonces yo me veía y nos fuéramos los mechitados. ¿Dónde sucedió esto? ¿A qué vino usted al cuartel aquí? ¿A qué vino usted aquí al cuartel? A Bucunacica. A Bucunacica. ¿Acarellarse contra él? No, no. A Bucunacica porque ya los otros días... ¿Ya ustedes habían hecho un proceso con ellos? Claro, ya. Ok. ¿Cuál es el nombre de él? El nombre de él. Ok. ¿Y el nombre suyo? José Rodríguez Peña. Se me metieron hace como cuatro semanas en mi casa, se me metieron. Yo en ningún momento no sabía nadie porque no había nadie. Entonces, ella pues yo esa casa para él. Yo seguí en el metalio a ellos. Pues, hoy domingo el segundo junio. Yo fui para el tu hermano. Yo para mí. ¿La había amenazado en otro momento? Sí. ¿Los iba a matar? Sí, me iba a matar cuando leí. Ok. ¿Y por qué viene todo esto, señora? Por el tiro del caso que se me metió. Porque en ningún momento lo que usted es. ¿Cómo se llama esa persona? Un gabiño. ¿Cuándo le ocurrió esto? En Olimpia. ¿Él le cortó un dedo, entonces? Le cortó un dedo, entonces. Le cortó un dedo. Sáquese de la casa. ¿Qué pero usted entonces ante las autoridades? Justicia. Justicia. Ok. ¿El nombre suyo es? O sea, Juan Ramón. Gracias.